Las autoridades de salud y protección civil coordinarán acciones ante un posible caso de ébola en el país. Por el momento, la ministra Violeta Menjíbar descartó que haya casos de personas infectadas, como se rumora. El Sistema Nacional de Protección Civil se reunió esta tarde para abordar el tema del ébola, detallando que como parte de los preparativos, se está acondicionando una instalación especial en caso de que se presente algún caso sospechoso. Que tenemos una vigilancia sanitaria en el aeropuerto internacional, que estamos aplicando los protocolos de personas que vienen de tres países, porque hasta hace un día, todavía hasta ayer, estábamos vigilando los pasajeros que venían de seis países, que ahora solo nos hemos quedado en la aplicación de una cuarentena a los países que son Sierra Leona, Guinea y Liberia. La ministra de Salud confirmó que solicitaron la aprobación de 420 mil dólares provenientes de los fondos de protección civil para ser utilizados en el acondicionamiento y la compra de medicamentos. De hecho, el Banco Mundial ha aprobado ya la liberación de fondos que estaban destinados para la atención de situaciones de emergencia. Se necesitan realmente dos millones de dólares, según estimaciones. Hemos solicitado que a través de los fondos FOPROMID nos puedan dar una primera cantidad de fondos para comenzar a trabajar en los requerimientos que nos da la Organización Mundial de la Salud en una instalación, en la instalación que tenemos pensado montar. Atendiendo razones de seguridad, no quisieron revelar la ubicación de dónde estarían aislados los posibles enfermos de ébola. Héctor Peñate, para Tele2.